Pero también hay que recordarle que él fue el principal obstáculo para que esta situación no se diera. Él fue la persona que obstaculizó que este proceso pudiera ser de manera inmediata en meses anteriores. Porque en la asamblea del 28 de febrero pasado se le solicitó que sea voto secreto, se le solicitó que se creara un órgano todo para poder realizar la elección. Pero todo lo que ahorita, todos los elementos que ahorita se están dando es lo que solicitamos el 28 de febrero y al cual él consideró que no era necesario. Pero bueno, aplaudimos y reconocemos que haya recapacitado. Qué bueno, lamentable que haya tenido que ser como se dieron las cosas. Nosotros, los trabajadores del volante, somos personas trabajadoras, gente de bien, gente honesta, gente decente, gente que hoy apuesta a la paz, al trabajo. Pero también sabemos y consideramos que cuando tenemos una lucha que es justa, que es una lucha noble, que nos asiste la razón, pues verdaderamente estamos dispuestos a dar precisamente la lucha y a defender lo que consideramos y que vemos a todas luces, qué es lo que corresponde hacer.